Señor, hoy te pido por la gente del mundo A los que caminan y no tienen un rumbo Para que lleguen a ti y te puedan seguir Y que te entiendan de una vez que no se vive sin ti Cada día que pasa se pone peor No cesa la manta, se aumenta el dolor Corazones ciegos, mentes y consuelos Vamos a unirnos y clamarle a Dios Cada día que pasa se pone peor No cesa la manta, se aumenta el dolor Corazones ciegos, mentes y consuelos Vamos a unirnos y clamarle a Dios Todo el mundo habla lo mismo de matal y de morir Y como sufre cuando a ellos le toca al estilo estilo Te tiran de carro a carro con cualquier proyectil Y sé que el crimen baja pero lo que hace es subir Y si no me matas yo te mato, nos caemos a balazos Donde bruto pa' que veas como caen los rafagazos Ya no hay tolerancia, ve el amor se ha enfriado No hay risas colgadas y los dientes están machados El amor se ha convertido en corazones congelados La muerte lo acaricia y algo anticipado No llegan a los 30, sus días se la cortaron Sin misericordia los sueños le apagaron Y hemos sabido de asesinos llenos de frustraciones Que han pagado una fianza hasta de 4 millones Y no entiendo que el ser humano sea tan perverso Que no se ha esclarecido el caso del niño Lorenzo Cada día que pasa se pone peor Nos cesa la mataza y aumenta el dolor Corazones ciegos, mentes y consuelos Vamos a unirnos y clamarle a Dios Cada día que pasa se pone peor Nos cesa la mataza y aumenta el dolor Corazones ciegos, mentes y consuelos Vamos a unirnos y clamarle a Dios Todo el mundo se pregunta cómo esta maldad se para Pero la palabra bunda siendo real y clara Que pa' los tiempos finales el amor se enfriaría Y todo lo que es malo, bueno le llamarían Y a causa de los escogidos los tiempos se cortarían Porque si no de seguro nadie se salvaría Es que hacia la tolerancia y de más sobra el odio Es que le dan más importancia a los malos episodios Solo los fatídicos resaltan en los medios Todos los pintan críticos como si no hay remedio Buscando solución pero no hacen lo necesario Es mirar a aquel que entregó su vida aquí en el Calvario Hasta que no nos demos cuenta De cuál es la real solución al problema Esto va a seguir así Señor te pedimos tu misericordia Tu perdón, tu bondad hacia este pueblo Señor, hoy te pido por la gente del mundo A los que caminan y no tienen un rumbo Para que lleguen a ti y te puedan seguir Y que tiendan de una vez que no se vive sin ti Cada día que pasa se pone peor Nos besa la matazo y aumenta el dolor Corazones ciegos, mentes y consuelos Vamos a unirnos y clamarle a Dios Cada día que pasa se pone peor Nos besa la matazo y aumenta el dolor Corazones ciegos, mentes y consuelos Vamos a unirnos y clamarle a Dios Y como dice en Mateo 24, 12 Por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Pero el 13 dice más El que persevera hasta el fin Este será salvo Y estos son Manny Montes Juntos Manny Montes El Soprano Los afueremos Hoy te pido por la gente del mundo A los que caminan y no tienen un rumbo Para que lleguen a ti y te puedan seguir Y que tiendan de una vez que no se vive sin ti Que no se vive sin ti Manny Montes ¡Gracias!